La Secretaría de Justicia de la Nación 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 Estamos en la transición una vez que lleguemos al gobierno podremos tomar decisiones. Sin embargo, aseguró que continuarán atendiendo las peticiones, pero siempre respetando al gobierno actual y tratando de apoyar en materia de justicia. Van a ver qué va a hacer el gobierno de cambio y vamos a darles respuestas. Con información del Heraldo de México y Economía Hoy Foto, María José Martínez Barra Cuartoscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Polereva y Facebook Comments